Hola, mi nombre es Torres, estoy perdido, con solamente esta cámara de video, dejando mi testimonio, que se que en algún futuro puede servir para muchos, porque, no se, como me llamo, o hacia donde voy, que es lo que quiero, o hacia donde voy. Mucho tiempo estuve encerrado en este paraíso, en el cual pude comprobar otra vez, que el ser humano es capaz, destruirlo todo, todo, y todo para que, y todo para que, es una pregunta, hoy vamos, subo, corro, y sin embargo, nada sirve, todos destruyen, todos matan, todo se acaba. Yo, dejo este testimonio, para ser testigo una vez más, de que la humanidad está mal, está haciendo las cosas mal, yo quiero ayudar al medio ambiente, y lo hago, y estoy en un lugar donde puedo hacerlo, sin embargo, miren, miren mi gente hacia donde vamos, o que es lo que queremos. Mira a mi alrededor, mira hacia donde vas, y que es lo que quieres, porque lo vas a hacer, y hacia donde vas, estoy agonizando en este plan, del paraíso, increbantrable, increbantrable.